Hola a todos, buenos días, espero que estéis pasando el verano como mejor podáis, supongo que el calor depende de la zona donde viváis, si vivís en el norte, las noches son fresquitas, pero estas noches tropicales que estamos viviendo en Malicia, hacen que, en fin, que nochecitas de calor, que te despiertas inundado, no sabes que hacer, si morirte, trocearte las venas en cachitos, si yo fuera la pantera rosa, me quitaría la piel, y ala, pero como no lo soy, pues ya mía, en fin, después del turno de quejas, y lamentos, y lloros, toca el turno de hacer una tortilla de patatas, diréis, vaya chorrada grande, efectivamente, esta es una tortilla un poquito especial, pero no deja de ser una chorrada muy grande, se llama tortilla fusión de quesos, con lo cual, mmm, seguro que sabéis que lleva queso, bien, tenemos, para la tortilla necesitamos patatas, cuidadito no pongas, uuuh, que acabo de decir, no pongas, no pongas, no pongas, patatas para un regimiento, chistorrita, y luego, para la fusión de quesos, vais a poner los quesos, que peor os caigan, o mejor os caigan, depende si queréis envenenar a alguien o no, en este caso, curado, un gouda, y a mi me gusta mucho el cheddar, a las patatitas, cuando nos fría, le voy a añadir ajo tierno, ¿por qué?, porque me da la gana y me gusta, y lo voy a acompañar con unos pimientos del estilo padrón, que les indica que sean del padrón, unos pican y otros no, probablemente estos también, ¿vale? De momento me veis con una camiseta muy mona, que me pillé yo, el Decathlon, pero al final del vídeo va a ser otra cosa, ¿por qué?, porque lo voy a hacer en casa, mi amiga Amparo, que tiene una casa en la playa, me os ha invitado, y el final del todo es meter todo al microondas para que se funda el queso, pues mira, como todo el mundo sabemos, vamos digo yo, que no habrá alguno que diga, ¿cómo se pide una patata?, pues todo el mundo lo sabe, si no lo sabéis, lo investigáis, me pongo a pelar patatas, y cuando se estén friendo, realicen de nuevo un bonito vídeo, pero con el mandil puesto, ¿vale?, besitos para todos. Bueno, estoy friendo los pimientos aquí, los del padrón, las patatas, las he partido en la olla, vosotros, según tenéis vuestra posición de patata, cuando esté medio medio hecha, vamos a añadir la chistorra, que hemos pelado, ¿vale?, y la he cortado un trozo así, ¿veis?, por poco meto los dedos en el maquete, y os habéis preguntado, ¿vene una tortilla que no tiene huevos?, pues sí, sí que tiene huevos, sí, lo que pasa es que se me ha quitado, deciroslo, yo, me ha chato así un poquito, para que se vaya añadiendo, si ponéis la chistorra al principio, ¿qué pasa?, que se hace demasiado, se os puede churruscar, esto ya veis que la yuta muy bien, así, por otra parte, ya sabéis que antes que nada, lo que he hecho, no lo sabéis, pero yo os cuento, he frito los ajos tiernos, que los tengo aquí, y luego los he retirado para echar las patatas, así que era aceite, todo el sabor, luego, obviamente, también los añadiré al, a la tortilla, claro, sí, bueno, pues, cuando estén ya hace torcimiento y he hecho esto, pasamos al siguiente pastel, vamos a hacer la tortilla de 6 huevos, ¿de acuerdo?, vato los tres estos, tengo ya, eso el fuego, echamos la mitad, de las patatas estas, más menos la mitad, con su chistorrita, que tiene una pinta y un olor, que es ese que vosotros no, no leéis, vamos a echarle aceite, porque no queremos, vale, habla, que bruta, ya me voy a hacer, pues, los caches, la mal, estas son de, y vamos a mezclar, va a ser una cosa muy rápida, porque vamos a echar esto, a continuación pondremos el queso que tengo ahí, dos lonchas de cada clase de queso, el cheddar se me ha quedado un poco escachurriado, con estos calores se funden hasta las ideas, y luego, pues, volveremos a hacer lo mismo con esto, la tapa será esto con otros tres huevos, lógicamente, o sea, que la cosa va a ser rápida, ¿vale?, vamos a ver, que emoción, jiji, 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 verdad que soy payasa, esto está caliente, a veros, la vuelta la va a pegar mi marido, ya sé que estaba hablando ahora, ahora le ponemos el queso, como tengo un fundido mío, mi fuego favorito, lo tengo que hacer que me pilla super a las manos, ¿sabéis?, suéltate, suéltate, chico, que veis que, me acerco más, ya veis, ya veis como sale, vale, por aquí un poquito, vale, otro por aquí, y la última por allá, como veis lo he retirado del fuego, porque tengo que batir otra vez otros, tres huevos, con sus correspondientes patatitas, empiezo a sudar un poco más de lo que tocaba, pero no pasa nada, los pimientos ya tengo hechos, se me ha quedado con el de bajo tierno para ahora mismo se lo pongo, bajo tierno al ataque, así, la segunda capa es distinta, con el de bajo tierno también, echamos la otra capa, le movemos todo bien, esta queda más chulo para que tiene verde, y vamos a echarla encima de esto, procurando así, que tape todo el quesito, por aquí, por allá, muy bien, ahora ponemos al fuego, y mi marido va a proceder a darle la vuelta, va a coger el vuelve tortillas, y con el arte que le caracteriza, es que yo tengo el brazo derecho, ya sabéis que no lo controlo mucho, y tengo miedo, mira, han caído patatas aquí, patatas al bote, tengo miedo a hacerme daño, amplio plano, y coge el vuelve tortillas, mi marido, que es color rosa fucsia, y vuelta otra vez, cuidado que quema, ¿no?, se ha pegado algo pequeño, no, vuelta de nuevo, y cogemos con la espumadera que está aquí, que no la veo, el olor, ¿verdad?, ¿cómo es el olor, cariño?, muy rico, esta tortilla, como os he dicho, se acabará de hacer a microondas, porque si no, el queso no acaba por fundirse, que pasada, como se mueve, que te cagas, y ahora esto se vuelca en un plato, vamos a coger una bandejuela, de las grandes, porque si no, no lo tratáis, a ver, ¿dónde estáis?, aquí, ahora simplemente, la volcamos, aquí, y lista para comer, meteremos un toque de microondas, pero eso lo veremos en casa de Amparo, de Amparito, ¿vale?, pues nos vemos, cariños, besitos.